Aleluya, Aleluya, Aleluya En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Evangelio del día de hoy lo tomamos de San Marcos capítulo 12, del 18 al 27 Se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito Si el hermano de uno muere y deja mujer, pero sin ningún hijo Que su hermano se case con la mujer para dar descendencia al hermano difunto Pues bien, había siete hermanos El primero se casó y al morir no dejó descendencia El segundo se casó con la mujer y murió también sin descendencia El tercero lo mismo y así los siete sin que ninguno dejara descendencia Después de todos murió la mujer Cuando resuciten los muertos, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los siete estuvieron casados con ella Jesús les dijo Estáis muy equivocados Porque no comprendéis las Escrituras ni el poder de Dios Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos ni ellas se casarán Sino que serán como ángeles en los cielos Y en cuanto a que los muertos resucitan No habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza Lo que le dijo Dios Yo soy el Dios de Abraham Y el Dios de Isaac Y el Dios de Jacob No es un Dios de muertos Sino de vivos Estáis muy equivocados Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, en este día Esta palabra del día Llama poderosamente la atención Sobre todo el pensar Que aquellos que preguntan a Jesús eran saduceos Eran aquellos muy cercanos con los romanos Y que humanamente, pues, vivían muy bien Aquellos que viven muy bien en esta tierra ¿Valía la pena que preguntaran O que hicieran una pregunta al cielo? Y miré Que esto nos lleva a pensar que estaban muy preocupados Por la ley del levirato En la que el hermano del esposo fallecido Se podía casar con su cuñada Para dar hijos al que había muerto Y así la hacienda No sufriera Quebranto alguno Y aquí uno se pregunta ¿Qué interesa más la hacienda o la persona? Y si seguimos profundizando Por otra parte En estos matrimonios con las cuñadas No aparece para nada Ni el amor Ni la libertad De esas mujeres Y es una muy bonita oportunidad Para que hoy El Evangelio nos ayude a dar gracias a Dios Por el regalo de Jesús Para Él la verdadera riqueza No es la hacienda Sino Dios El amigo de la vida Jesús nos habla De una vida en plenitud Una vida en amor Una vida en libertad Una vida abierta a Dios Y atento Atenta Porque Dios Nuestro Dios No es un Dios de muertos Y a base de ver que la gente Llena las iglesias En los funerales Porque cuando hay un funeral Todos vamos a acompañar Y cuando miramos a esta gente Solo acude a Dios Cuando ya se ve Digámoslo así Con la salida al cuello Se va creando esa conciencia De que Dios Solo lo necesitamos En las situaciones límites De la vida Y esto no es verdad Nuestro Dios es un Dios De vida Y quiere que disfrutemos De la vida Y en sus parábolas Eso es lo que nos habla La escritura nos invita A ver la vida Como una boda Como un banquete Como una gran fiesta Y esto como anuncio De ese gran banquete De esa gran fiesta Del cielo Gracias Señor Por permitirme hoy Estar contigo Y sentir que tu palabra Llena mi vida Gracias porque me invitas Siempre al banquete Porque me hablas Del cielo Porque me hablas De libertad Porque me hablas De la verdadera felicidad María auxilio De los cristianos Ruega por nosotros La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre Que tengas un bonito día Un abrazo fuerte Marcos 12-24 ¿No es por esto Que estás equivocado? ¿Porque no conoces Las escrituras Ni el poder de Dios? Volumen 24 Abril 4 1928 En Dios La palabra lo es todo El conocimiento Es el portador Del acto divino Y de la posesión De los bienes divinos Por las criaturas Estaba haciendo mi giro En el fiat divino Y en mi mente Se formaban tantos Pensamientos Sobre el querer supremo Y pensaba entre mí ¿Cómo puede ser Que solamente Con conocer las criaturas Los conocimientos Sobre la divina voluntad ¿Puede venir su reino? Si para venir El reino de la redención Hizo tanto No bastó El solo conocer Sino que obró Sufrió Murió Hizo milagros Y ahora Y ahora para el reino Del fiat divino Que es más Que la redención ¿Bastarán solamente Los conocimientos? Mientras esto pensaba Mi amable Jesús Se ha movido En mi interior Y me ha dicho Hija mía Las criaturas Para formar La más pequeña cosa Tienen necesidad De obras De pasos Y de materias primas Pero Dios Tu Jesús No tiene necesidad De nada Para crear Y formar Las obras Más grandes Aún El universo Entero Para nosotros La palabra Es todo ¿No fue creado Todo el universo Solo Con la palabra? Y al hombre Para gozar De todo este universo Solo le bastó El conocerlo Son los caminos Que tiene nuestra sabiduría Que para dar Nos servimos De la palabra Y el hombre Para recibir Se debe servir Del conocimiento De lo que nosotros Hemos dicho Y hecho Con nuestra palabra En efecto Si alguien No conoce Todas las variedades De las plantas Que están esparcidas Por toda la tierra No goza Ni es dueño De los frutos De las plantas Que desconoce Porque en nuestra palabra Está No solo La fuerza creadora Sino que unida A ella Está la fuerza Comunicativa Que sirve Para comunicar A las criaturas Lo que hemos Dicho Y hecho Pero si no conocen Nada les viene dado ¿Qué cosa agregó El hombre Para gozar La luz del sol Y recibir Sus efectos? Nada Ni agregó Nada al agua Que bebe Al fuego Que lo calienta Y a tantas Otras cosas Creadas por mí Pero las necesitaba Conocer De otra manera Habrían sido Para el hombre Como si no existieran El conocimiento Es el portador De la vida De nuestro acto Y el portador De la posesión Por el hombre De nuestros bienes Así que los conocimientos Sobre mi voluntad Tienen virtud De formar su reino En medio De las criaturas Porque tal Ha sido nuestra finalidad Al manifestarlos Y si en la redención Quise descender Del cielo Para tomar Carne humana Fue porque Quise descender En todos los actos Humanos Para reordenarlos Mucho más Pues Adán Se sustrajo De nuestra voluntad Divina Para contentar Su humanidad Y con esto Se desordenó Todo Perdió su estado De origen Y yo debía Hacer El mismo camino Descender En una humanidad Para reordenarlo De nuevo Y todo lo que hice En ella Debía servir Como remedio Medicina Ejemplo Espejo Luz Para poder poner En orden A la humanidad Decaída Ahora Habiendo hecho Todo lo que era Necesario Y aún de más Tanto que yo No tenía ya Que más hacer Hice todo Y lo hice Como Dios Con medios Sorprendentes Y con amor Invencible Para reordenar A esta humanidad Decaída El hombre No puede decir Que este Jesús No lo ha hecho Para curarlo Para reordenarlo Y ponerlo a salvo Todo lo que yo hice En mi humanidad No fue otra cosa Que preparación Y remedios Que prescribía Para que sanara La familia humana Para regresar De nuevo En el orden De mi divina Voluntad Por lo tanto Después de cerca De dos mil años De cuidados Es justo Y decoroso Para nosotros Y para el hombre Que este Ya no esté enfermo Sino que regrese sano Para entrar En el reino De nuestra voluntad Y por eso Se necesitaban Los conocimientos De ella Para hacer Que nuestra palabra Creadora Que habla Y crea Habla Y comunica Habla Y transforma Habla Y vence Habla Y hace surgir Nuevos horizontes Nuevos soles Por cuantos Conocimientos Manifiesta De modo Que formaran Tantos Dulces Encantos Que la criatura Sorprendida Quedara Conquistada E investida Por la luz De mi eterno Querer Porque no se Necesita Otra cosa Para que venga Su reino Que el que Las dos Voluntades Se besen Que una Se pierda En la otra La mía Para dar Y la voluntad Humana Para recibir Por eso Mi palabra Creadora Así como Bastó Para crear El universo Así será Suficiente Para formar El reino De mi Fiat Pero es Necesario Que conozcan Las palabras Que he dicho Los conocimientos Que he manifestado Para poder Comunicar El bien Que contiene Mi palabra Creadora Por eso Insisto Tanto En que se Han conocido Los conocimientos Sobre mi Voluntad La finalidad Por la cual Los he manifestado Para poder Realizar Mi reino Que tanto Suspiro Darlo A las Criaturas Y yo Arrollaré Cielo Y tierra Para obtener Mi intento Volumen 28 Noviembre 30 1930 La causa Por la que Dios No es Conocido Y amado Es porque Piensan Que es El Dios Lejano De las Criaturas Mientras Que es Inseparable La divina Voluntad Atrae Al alma Y ella Atrae Así Al fiat Divino Estaba Haciendo Mi giro En la creación Para seguir Los actos Que hace El fiat Divino En las Cosas Creadas Y habiendo Y habiendo Llegado Al Edén Me ha Parecido Que mi Amable Jesús Me esperaba Para poderme Comunicar El amor La bondad La santidad La potencia Y todo Y todo Y todo lo que Hizo Al crear Al hombre Y vertiéndose Todo en él Hasta llenarlo Todo de sí Y de sus Cualidades divinas Pero tanto Hasta desbordar Fuera Dándole el trabajo Como el más Alto honor Del hombre De servirse De su amor De su bondad Santidad Y potencia Para desarrollar Su vida En los mismos Bienes De aquel Que lo había Creado Yo me sentía Como empapada De las cualidades Divinas Y mi dulce Jesús Me ha dicho Hija mía El hombre Fue creado Para ser Inseparable De Dios Y si no Es conocido Y amado Es exactamente Porque se piensa Que Dios Es el ser Lejano Del hombre Como si no Tuviéramos Que hacer Con él Ni él Con nosotros El creerlo Lejano Hace que El hombre Pierda a Dios Y se pierda Todo lo que Le di al crearlo Nuestras mismas Cualidades divinas Quedan Debilitadas Sofocadas Y para muchos Como si no Tuviesen vida Mientras Que nuestra Divinidad No está Lejana Sino Cercana Más bien Dentro del Hombre Y en todos Sus actos Somos actores Y espectadores Por eso Nuestro dolor Es grande Al ver Que las Criaturas Nos tienen Junto Pero creen Que estamos Lejanos De ellas Y por eso Ni nos Conocen Ni nos Aman El pensarnos Lejanos Es el Arma Asesina Que mata El amor De la criatura Hacia su Creador La lejanía Rompe Cualquier Amistad Quien puede Pensar En amar En conocer Y esperar A un ser Lejano Ninguno Y nosotros Somos Obligados A repetir Estamos Con ella Dentro De ella Y parece Que no Nos conoce Y mientras Su amor Su bondad Con no Amarnos Están Lejanos De nosotros Dice Que nosotros Estamos Lejanos De ella Esta Es la Causa Por la Que algunos Que han Leído Mis Intimidades Contigo Han Llegado Hasta Dudar Es Propiamente Esto Porque Piensan Que soy El Dios Lejano Y como Lejano No podían Desarrollarse Tantas Intimidades Entre Tú Y Yo Ahora Hija Mía Quieres Saber Quien Hace Sentir A Dios Vivo En el Corazón De la Criatura Mi Voluntad Reinante En ella Porque No Dando Vida Al Querer Humano Mi Fiat Hace Sentir A lo Vivo Su Amor Su Potencia Su Bondad Y Su Santidad Que Corren En Todos Los Actos De Las Criaturas Es Por Mi Voluntad Que No Existe El Dios Lejano Sino Dios Cercano Y Es Vida Primaria De Su Vida Y De Todos Sus Actos Por Lo Tanto El Vivir En Mi Divina Voluntad Mantiene En Vigor Todos Los Bienes Que Dimos Al Hombre Al Crearlo Y Hace De Él El Trono De Dios Y Su Gloria Donde Domina Y Reina Marcos 12 27 Él No Es Un Dios De Muertos Sino De Vivos Volumen 21 Octubre 21 1932 La Criatura Cielo Tachonado De Estrellas La Creación Encerrada En La Criatura La Práctica Del Bien Forma La Vida Del Bien En La Criatura Señal De Si Jesús Vive En El Alma Hija Mía Así Como Creé Un Cielo Que Se Extiende Sobre Tu Cabeza Tachonado De Estrellas Así Creé Un Cielo Dentro De Ti Y Este Cielo Es Tu Alma Que Se Extiende Donde Quiera Desde La Punta De La Cabeza Hasta La Punta De Los Pies No Hay Parte De Ti Donde Este Cielo No Se Extienda Así Que Hay Un Cielo Fuera Y Un Cielo Dentro Más Bello Aún Y Todo Lo Que Hace Este Cielo Por Medio De Tu Naturaleza Esto Es Si Piensas Si Hablas Si Obras Si Sufres No Son Otra Cosa Que Estrellas Fulgidísimas Con Adornando Este Cielo Del Alma El Sol Que Resplandece Dentro De Él Es Mi Voluntad El Mar Que Corre Es Mi Gracia El Viento Mis Sublimes Verdades Que Forman Los Prados Floridos De Las Más Bellas Virtudes La Creación Está Toda Encerrada En La Criatura No Era Ni De Nuestra Sabiduría Ni De Nuestro Potente Amor Crear La Creación Solo Por Fuera De La Criatura Y Por Dentro La Parte Vital Y Sustancial De Ella Sin Cielo Estrellas Y Soles No No Cuando Nosotros Hacemos Una Obra La Llenamos Dentro Y Fuera De Nuestras Obras Y De Nuestra Misma Vida Pero Tanto Que No Debe Haber Partícula De Su Ser En Que No Deba Sentir Nuestra Vida Y La Fuerza De Nuestras Obras Creadoras Por ello Amamos Tanto A La Criatura Porque Es Obra Nuestra Y Dejamos Nuestra Vida En Ella Para Conservar Lo Que Nosotros Habíamos Hecho He Aquí El Por Que Quien No Siente En Si La Vida De Mi Divina Voluntad Significa Que La Conoce Teóricamente Pero No En La Práctica Porque Cuando Se Conoce Un Bien Y Se Practica Tiene La Virtud De Formar La Sustancia De La Vida Del Bien Que Se Conoce De Otra Forma Quedaría Sin Práctica Como Una Pintura Dibujada Que No Teniendo Vida No Tiene Virtud De Formar Su Vida En Quien La Mira Mi Voluntad Es Vida Nuestras Obras Son Obras Vivas No Muertas Sin Embargo Para Quien No Las Conoce O No Busca Conocerlas O No Las Ponga En Práctica Pueden Ser Para Ella Obras Muertas Y Sin Vida Por ello Es La Práctica Lo Que Espero De La Criatura Para Realizar Formar Y Hacer Crecer La Vida De Mi Querer Y Volver Vivas Para Ella Nuestras Obras Después De Esto Sentía Un Temor Una Duda De Si En Mi Alma Estuviese Mi Dulce Jesús O Bien Se Había Retirado Dejándome Sola Y Abandonada Ay De Mí Que Espina Cruel Que Hiere Y Hace Sentir La Muerte Más Despiadada Pero Mi Siempre Amable Jesús Sorprendiéndome Me Ha Dicho Hija Mía No Temas Para Tranquilizarte Quiero Decirte La Señal De Cuando Estoy En Ella Y Cuando Parto Si El Alma Se Somete A Mi Voluntad La Ama Le Da El Primer Lugar Es Señal De Que Yo Estoy En Ella Porque Mi Presencia Tiene La Virtud De Tener A La Voluntad Humana Sometida A La Mía En Cambio Si Se Siente Rebelde A Mi Voluntad Entonces Es Señal Cierta De Que Yo Me He Retirado Por ello Tranquilizate Y No Temas Con Am Not T nominees Subtit